Otro artista que promociona su música es Larry Max, con un género urbano quien tiene una nueva propuesta a disposición de los seguidores de este género. Larry Max, el genio musical, estuvo de visita en CNS Noticias para contarnos un poco de su trayectoria. Primero que todo mi nombre es de Pilar Fabián Andrés Orozco, tengo 22 años de edad, inicié en la música desde los 7 años de edad, inicié en los coros de la Casa de la Cultura en el Valle del Cauca, soy Vallecaucano, nada, muy feliz de este talento que Dios me ha dado. Inicié desde los 7 años de edad, éramos un grupo de 70 jóvenes, 70 niños, con el paso del tiempo yo vivía muy enfocado, aprendiendo y aprendiendo pues lo que era la música, aprendiendo vocalización y todo. Como te cuento, con el paso del tiempo, dentro de esos 70 niños yo pasé a ser la voz líder. Nada, para mí era algo muy lindo, nos presentamos en teatros, plazas, bueno, en muchos lugares del Valle del Cauca. Bueno, fui creciendo, ya más o menos tenía 12 años de edad, más o menos, fui conociendo como un poco más del género urbano, del reggaetón inspirado por exponentes del género urbano como Don Omar, Daddy Yankee, Héctor El Fader, bueno, entre otros, Tito el Bambino, era también uno de mis favoritos en ese tiempo. Y nada, fui aprendiendo un poco del género urbano, me fui gustando mucho, me fui enfocando en él, aprendiendo de él. Grabé, más o menos en el 2012, 2011, grabé mi primera canción, titulada Calor, con la reconocida productora Manocast Records, este pana siempre ha estado muy atento a mi vida musical, siempre ha estado ayudándome mucho, apoyándome, de verdad, desde un inicio de este sueño, y nada, agradezco mucho a él, a Manocast, que sé que va a estar aquí, está aquí viendo esa entrevista, y bueno, te confieso que sencillo tras sencillo fuimos grabando. Su nuevo sencillo se titula No hagas caso. Esta canción ha gustado mucho, ha sido un éxito total, como te comentaba hace un momento, gracias a esta canción, a esta buena producción que hemos hecho, esta canción nos dio paso a ser nominados en los premios Núcleo Urbano, que van en compañía de los Billboard, y nada, muy feliz, venimos haciendo una gira de medios, hemos estado en Bogotá, hemos estado en el Eje Cafetero, vinimos aquí al Valle del Cauca, a mi tierra hermosa, mejor dicho, que me ha visto crecer como artista, y muy contento, muy contento total. No hagas caso a lo que dicen de mí, que es pura mentira, solo vive y siente nuestro amor, dueña de mi vida, y cuando tú me besas sientes lo mismo que siento yo, sé que nacimos para estar juntos tú y yo. La letra de la canción es dedicada a quienes desean conquistar corazones, pero tienen mala reputación. Así como hay hombres que quizás le dicen al otro, oye, esa chica no te conviene, esto y lo otro, esa chica es eso, porque suele pasar, ¿no? También sé que pasa lo mismo con chicas, ¿no? La historia va inspirada en eso, en que la chica, hay una chica que le habla mal a mi novia, por decirlo así, y le dice, mira, ese hombre no te conviene, ese hombre esto y lo otro, siempre van a hablar de todos, ¿ves? Siempre van a hablar, ¿no? Y creo que en esta vida musical suele pasar mucho eso. De nosotros los artistas, los cantantes, hablan mucho, ¿no? Dicen que este es un perro, esto y lo otro, por decirlo, ¿no? Pero realmente no todos somos iguales, y bueno, sé que muchas personas se van a identificar con esta canción, a muchos les ha pasado esta historia, no hagas caso, y espero que la disfruten, Tuluá, espero que me apoyen mucho, espero que compartan mucho en sus redes sociales esta canción, y nada, gracias por el apoyo total. Próximamente presentará su nuevo éxito, aunque estés con él. Una muy buena historia, aunque estés con él, no eres feliz porque yo soy el que amas tu mujer, ¿vale? Él le declara amor eterno, él dice que está loco por esa chica, pero la chica ya está con otro, ¿ves? Pero él le dice, yo sé que tú con esa persona que estás no vas a ser feliz, yo soy el hombre de tu vida y el que te puede hacer feliz, ¿vale? Y bueno, sé que con esa canción se van a identificar mucho. Larry Max, un nuevo artista urbano que pisa fuerte en este género musical. Hola, bebé, ¿cómo te va? Llevo tanto tiempo sin saber de ti Y quiero saber si piensas en mí Así como yo lo hago por ti Hola, bebé, ¿cómo te va? Llevo tanto tiempo sin saber de ti Y quiero saber si piensas en mí Y en mío